¿Qué será un diálogo respetuoso e institucional? Será un diálogo respetuoso e institucional, pero también provechoso y útil el que sostendrán diputados locales con funcionarios de gobierno del Estado. El objetivo será conocer detalles y cuestiones técnicas de la construcción de la presa El Zapotillo. Hoy, la Comisión Especial para la Gestión Integral del Agua definió el formato de los encuentros. Ante la polémica por la altura de la cortina de dicho embalse, los legisladores deberán contar con datos ciertos y elementos concretos para pronunciarse al respecto. Las entrevistas se darán del 28 de agosto al 1 de septiembre próximos.